Hola, hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del Instituto de Vida Silvestre IBIS y en esta oportunidad les vengo a hacer una presentación sobre lo que son las liberaciones. Recorremos que estamos realizando estas presentaciones para, bueno, informar un poco al público con información que sea concisa. Las presentaciones las tratamos que sean las más cortas posible, pero con la mayor cantidad de información posible. Bueno, como les dije entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que son liberaciones. Las liberaciones son, obviamente, el objetivo principal de todo centro de rehabilitación. Cuando ingresamos a un animal de fauna silvestre, nuestro objetivo es, obviamente, reinsertarlo a su medio natural una vez ya rehabilitado y que esté completamente sano. Sin embargo, fuera de eso, además, son una oportunidad para, bueno, atraer voluntarios, realizar publicidad, tanto para atraer recursos al centro de rehabilitación como para también realizar educación ambiental. Sin embargo, sabemos que es un momento bastante emocional y si no se realiza objetivamente, igualmente puede ser un arma de doble filo. Bueno, por ejemplo, Internet está lleno de estos videos de fails de liberaciones, como este, por ejemplo, en donde este caballero rehabilitó a este pajarito. Y, bueno, me imagino que después de bastante tiempo rehabilitándolo lo puede liberar. Elige un sitio que para él es el adecuado. Y en cuestión de segundos, que, bueno, el animal sale volando. Es inmediatamente casado por un ave rapaz. En este caso, bueno, igual también eso puede ocurrir. En este caso es un animal urbano, o sea, de hábitat más urbano y el ave igualmente. Entonces, digamos que aportamos un poco a la dieta. Sin embargo, no siempre tiende a ser tan, tan, bueno, en este caso es negativo, obviamente, para la persona, sobre todo si tienen un vínculo con un animal, pero no tan negativo para el medio ambiente. Tenemos otros casos, además, como este. Bueno, en este caso, este caballero liberó fue un roedor, ya, en un ambiente natural. Y también el roedor es inmediatamente, a ver, va a salir un poquito más adelante el video. Bueno, aquí él está hablando de que se siente un poquito triste por liberarlo, pero que ya no lo va a molestar más. Inmediatamente también es casado por un ave rapaz. Bueno, en este caso, si era, además, un roedor doméstico, músculos o cualquiera de estas especies invasoras, sí puede presentar un problema, sobre todo también si, por ejemplo, tenía pesticidas en su sistema. Ya. Aquí tenemos otro caso. Bueno, en este caso también soltaron un pajarito y aquí sí no se percataron de que esa gran pared con vidrio, obviamente, podía causar un problema donde el animal se estrelló inmediatamente. Estos sí son características o cualidades que sí se tienen que prevenir y que sí se pueden prevenir. Y esto lo prevenimos, además, eligiendo un sitio adecuado. Y no solo un sitio adecuado, sino un tiempo adecuado de liberación. Este video también fue bastante conocido, en donde, bueno, aquí están hablando de las tortuguitas marinas y de la importancia que tienen. Y, obviamente, para hacerle publicidad a X Proyecto de Conservación de Tortugas, ellos decidieron realizar la liberación de ciertas tortuguitas en una playa. Ya. Pero, bueno, si se fijan, es a plena luz del día. Me imagino que para que salga mejor la grabación. Y, bueno, si conocen un poco de la biología de las tortugas marinas, estos son animales que emergen del nido en horas de la noche o en horas de la madrugada. Primero, por un tema de temperatura también, porque al ser animales que no pueden controlar su temperatura, las grandes temperaturas las pueden afectar. Y, segundo, por un tema de luminosidad, porque, obviamente, en la oscuridad van a poder verse menos para los depredadores y quedan menos, digamos, vulnerables a ser cazadas. Y, bueno, en este caso, obviamente, digamos que la prioridad, me imagino que fue poder realizar este video divulgativo. Y, digamos que le salió un poco negativa la situación, porque más adelante en el video se ve como una gaviota llega tranquilamente a alimentarse de las tortuguitas que acaban de liberar. Obviamente, siempre que liberamos un animal en el medio ambiente va a haber una probabilidad de cacería, ¿no?, por sus depredadores naturales. Pero nosotros tenemos que siempre adecuarnos al ciclo biológico de estos animales para realizar una liberación más responsable. Entonces, bueno, eso que acabamos de ver son riesgos, digamos, individuales, ¿ya?, en donde realmente va a haber una consecuencia para el animal que estamos liberando. Sin embargo, en donde, bueno, obviamente acá tienen muerte inmediata por liberación, que igual, digamos, una pérdida de recursos, a ver, dependiendo del tiempo en que nos tomó recuperar ese animal, hay una pérdida, obviamente, que son drásticamente, digamos, terminados al ser un animal que inmediatamente es cazado al ser liberado. Pero existen más riesgos, y de hecho más importantes, que son los riesgos poblacionales, si es que no realizamos liberaciones adecuadamente. Y estos riesgos, más que todo, vienen ejemplificados con lo que es el riesgo de la introducción de enfermedades, ¿ya? Si nosotros no realizamos un diagnóstico adecuado en donde determinemos que el animal está libre de patógenos y de la presencia de patógenos, este animal va a poder entonces traslocar o llevar, introducir estos patógenos al medio de natural. Por eso es muy importante realizar un diagnóstico completo para que nosotros aseguremos que no estamos introduciendo, junto con esta introducción de fauna silvestre, también patógenos asociados a esta fauna silvestre. Esto es especialmente importante, sobre todo, cuando son animales que son rehabilitados en presencia de otras especies, y también cuando utilizamos, por ejemplo, sitios en donde haya mantenimiento en común con animales domésticos, ya que además podemos traslocar patógenos asociados a animales domésticos, para los cuales la fauna silvestre no tiene protección inmunológica. Acá les puse, bueno, de este paper, en donde tenemos varios enfermedades, que han sido, de hecho, traslocadas o introducidas al medio natural por la traslocación de fauna silvestre, en donde podemos ver, por ejemplo, el tema de parvovirus con mapaches, brucelosis con liebres, y bueno, hay una gran cantidad de enfermedades y de casos que han sido bastante notariados por una traslocación en donde no se realizó un diagnóstico previo antes de la liberación, y se realizó una introducción, entonces, de patógenos, que sí tiene a tener un efecto poblaciones importante, sobre todo si son enfermedades para los cuales las poblaciones naturales no tienen ningún tipo de, digamos, recuerdo inmunológico o alguna protección inmunológica, porque son poblaciones que, digamos, son vírgenes ante este tipo de patógenos, ¿no? Bueno, por eso es que es súper, entonces, importante realizar un diagnóstico extensivo en donde vamos a delimitar o a diagnosticar, valga la redundancia, que no hay ninguna presencia de algún patógeno que pueda, entonces, afectar a las poblaciones naturales. Y esto es súper importante, entonces, recalco nuevamente, sobre todo con la presencia de patógenos que sean asociados a los animales domésticos, ya, porque normalmente estos son patógenos exóticos para las poblaciones nativas, para las cuales no tienen protección inmunitaria. Bueno, y casos de estos también tenemos el famoso, la famosa quiteridomicosis, que es una enfermedad, un hongo, presente prácticamente en todos los anfibios del mundo, el cual se ha ido desplazando gracias también a la introducción de especies exóticas, como la famosa rana africana, e incluso han habido casos en donde se han reinsertado anfibios criados en cautiverio, que tenían la presencia de este hongo, y al fin y al cabo terminaron, digamos, haciendo algo peor, ya que al introducir esta población con este hongo, obviamente terminaron de afectar a la población que estaba ya en su zona natural. Así que hay que tener muy en cuenta en esto, realizar un diagnóstico completo, y además, obviamente, mantener los animales en cuarentena previo a su liberación, en donde aseguramos que tienen un estado de salud óptimo, y que tampoco sean portadores. Bueno, esto ya lo comentamos, que también es súper importante, sobre todo, entonces, si rehabilitamos estos animales en presencia de otros animales domésticos. Bueno, entonces, otra de las cosas muy importantes, y sobre todo también para evitar una depredación rápida, fuera además de todos los exámenes, tanto fisiológicos como infecciosos de los animales, también tenemos que hacer un examen etológico, en donde, digamos, que tenemos que preparar al animal por todas las aristas, y que esto nos asegure que este animal va a tener una mayor probabilidad de supervivencia en su medio natural. Entonces, no solamente tenemos que ver que sus condiciones físicas estén adecuadas, que sus condiciones sanitarias estén adecuadas, sino que también su conducta sea la ideal. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y para eso podemos utilizar recintos de preliberación, y esto es muy importante, sobre todo, mientras más evolucionados son los animales, hablamos de mamíferos, de aves, sobre todo, también, en donde sean recintos, en donde los animales puedan subsistir, o nosotros sepamos o nos aseguramos que ellos pueden subsistir sin la necesidad del apoyo humano. Es decir, que nos aseguramos que los animales puedan realizar cacería, puedan alimentarse adecuadamente, puedan buscar refugio, y puedan tener las conductas normales que tiene su especie. Ya, para esto, obviamente, también, y sobre todo en mamíferos, y en aves un poco más desarrolladas, tipo citáceos, rapaces, etc., tenemos que empezar a minimizar el contacto humano al valor de la redundancia, al mínimo, y digamos que en casos que son animales un poco más inteligentes, como los primates, los felinos, también las citáceos, como el genio blando, tenemos que pasar también por un proceso de sinfrontación. Sobre todo cuando son animales que son criados a mano. Aquí la cosa se complica mucho más, sobre todo, porque los animales, bueno, como ven acá en la foto, se tienden a sobreacostumbrar a la presencia humana. Y esto va a depender también muchísimo el manejo que demos durante la rehabilitación. Porque si son animales que van a ser liberados, ya sabemos que desde el día uno tenemos que reducir el contacto al mínimo y tratar de que estos animales no asocien la presencia humana, ni con seguridad, ni con alimentación, para disminuir la probabilidad de que ellos después se acerquen a humanos una vez que sean liberados y que además aumente su probabilidad de sobrevivir por sí solos. Bueno, y para esto, en estos recintos de liberación, se realizan, por ejemplo, se pueden hacer pruebas de cacería, en donde si son animales, obviamente, que son depredadores, se le coloca su alimento vivo y las presas lo más parecida posible. Obviamente, no sé si son animales, si son rapaces que se alimentan de roedores, entonces podemos buscar roedores de bioterios, etcétera, vivos, para que estos animales, nosotros estemos seguros de que tienen la capacidad para realizar la cacería adecuadamente, que tienen la capacidad de movilizarse, si son animales como primates, como aves también, que tengan un vuelo adecuado, que tengan un desplazamiento arborio adecuado cuando son animales arborios, y para esto nos podemos apoyar, entonces, en enriquecimiento ambiental, de diferentes materiales, de diferentes sustratos, y, digamos, manejar el hábitat para que se parezca lo más posible a su hábitat natural, para que así nosotros aseguremos de que los animales se van a poder desarrollar adecuadamente en su hábitat natural. Bueno, nos podemos ayudar también de un diagnóstico etológico, podemos hacer estas fichas o un etograma como tal, en donde nosotros podemos evaluar más adecuadamente cómo está su capacidad de movimiento, cómo está su capacidad de alimentación, de cacería, si es un animal territorial, además, si está realizando marcaje territorial, si tiene una actitud, sobre todo, por ejemplo, una actitud de rechazo y de agresividad en torno al humano, que es lo ideal, sobre todo cuando son animales depredadores, etcétera. Entonces, esto también nos va a, digamos, asegurar un poco más de éxito en la liberación. Bueno, y ya previo, esto digamos que es todo el proceso preparativo, ¿no?, para antes de realizar la liberación, y ya justo antes de la liberación se tiene que realizar nuevamente un examen físico post-cuarentena, en donde nos asegura que estos animales están completamente sanos en todo su, tanto estado fisiológico, como ya hablamos, el estado de comportamiento, y realizar un diagnóstico completo, y además descartar entonces las enfermedades o patógenos que puedan estar portando y que puedan afectar también tanto su supervivencia como la supervivencia de las poblaciones naturales. Otro caso o premisa muy importante es la elección del sitio de donde vamos a realizar la liberación. Si es un sitio, obviamente lo ideal es que sea un sitio cercano a su sitio de captura, idealmente aislado o lejano de zonas urbanas o periurbanas. También tenemos que tener en cuenta el acceso, que igual sea un sitio donde el acceso sea adecuado, porque, bueno, muchas veces la movilización o la traslocación también se complica, sobre todo cuando son animales que son muy estresados al momento de ser movilizados, es decir, no podemos, si, no sé, a ver, perdón, si es un ave, que las aves tienden a afectarse mucho más con el estrés, tenemos que evitar que la liberación se vaya a hacer en un sitio de cinco horas de transporte en carretera, por ejemplo. También las temperaturas, si hace mucho calor, entonces elegir la traslocación o realizar el transporte hacia ese sitio en horas donde estén más frescas, a final de la tarde o en la madrugada, son varias cositas que hay que tener en cuenta para realizar una liberación adecuada. Obviamente, donde la vamos a liberar, tiene que ser un sitio, si es que no fue en su sitio de captura, porque su sitio de captura no es el adecuado, porque hubo un incendio, porque en ese sitio hay una cantidad de animales que lo pueden, o sea, de fauna invasora o animales domésticos que lo puede afectar, X o Y, y efectivamente vamos a hacer una traslocación, entonces ahí tenemos que ser aún más quisquillosos con las pruebas y con el análisis de este lugar. Si es que en ese lugar hay una población específica, si es que son animales territoriales, si es un animal territorial, entonces ¿cuál es su rango de hogar? Si es un felino, por ejemplo, no podemos reinsertarlo en un lugar donde haya otro individuo en donde vaya a tener problemas de territorialidad, o por el contrario, si es un animal gregario, si es un animal que depende de su población, o sea, de su grupo para sobrevivir, entonces no lo podemos liberar individualmente, entonces tenemos que formar un grupo para hacer la liberación o adecuarlo a un grupo silvestre. Entonces son diferentes tips que van a depender obviamente de la especie, del lugar donde se fue capturado, del lugar donde lo queremos liberar, etc. Y obviamente siempre lo ideal es realizar una reintroducción a su hábitat natural más que una traslocación, porque al momento de hacer una traslocación, entonces podemos tener un efecto o un impacto aún mayor si es que ese hábitat no presenta ni las condiciones adecuadas para que este animal se desarrolle adecuadamente, o que este animal pueda hacer un efecto negativo en las poblaciones o en las comunidades que habitan en este ecosistema. Bueno, hay una guía para la reintroducción y otras traslocaciones para la conservación, en donde más adelante les coloco un libro que la pueden descargar, y también hay una guía, de hecho, que hicieron en Chile, en donde está bastante, digamos, transformada la información mucho más fácil de entender y en español, y bueno, de ahí pueden entonces obtener mucha más información de todas las etapas adecuadas. Como les digo, esto es un muy gran resumen, muy sintetizado de toda la información que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, y también tenemos que entonces idealmente realizar una caracterización genética, sobre todo si es que vamos a hacer una traslocación, ya recuerden que es muy importante lo que es la mantención de la diversidad genética, porque estos son los que nos va a aceptar o nos va a promover el cambio adaptativo para los cambios que estamos realizando o que ocurren naturalmente, mientras más diversidad genética, digamos que más... La importancia también de realizar, por ejemplo, caracterización genética de los animales que vamos a estar liberando. Esto es peculiarmente importante, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones que tienen una baja diversidad genética, por ejemplo, tenemos el caso de poblaciones que tienen cuellos de botella, en donde muy simplificadamente es que podemos tener algunas poblaciones que han tenido una pérdida de diversidad genética importante haciendo que, digamos, que se repoblen con pocos genes, haciendo que sean más vulnerables o tengan menor capacidad de adaptarse a los cambios. Muy, 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 muy simplificadamente, como ocurre, por ejemplo, con las poblaciones de chitas que están en mucho peligro de extinción y que sean, digamos, que se están estabilizando un poco las poblaciones, pero basadas en poca diversidad genética, lo que las hace poblaciones muy vulnerables ante diferentes cambios y sobre todo ante enfermedades. Y, bueno, otro paréntesis también, tenemos el caso contrario, donde además podemos nosotros integrar una diversidad genética que no es de la zona. Ya cuando, por ejemplo, sobre todo, estamos hablando cuando hay subespecies o especies que realmente no han sido adecuadamente estudiadas y adecuadamente caracterizadas, ¿ya? Entonces ahí tendemos incluso a poder tener problemas en donde podemos estar introduciendo realmente subespecies, incluso hoy en día todavía estamos descubriendo mamíferos que supuestamente teníamos una sola especie y hoy en día, gracias a la caracterización genética, se han determinado que son diferentes especies y no ni siquiera subespecies, sino incluso diferentes especies. Eso ha ocurrido desde en tortugas hoy en día, en mamíferos, las mismas orcas, etc. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo si no estamos muy seguros de si es la misma especie o si incluso hay subespecies en donde no estemos mezclando ahí información genética que no debería o antinaturalmente, ¿ya? Bueno, para terminar entonces, porque digamos que me he pasado un poquito con esta presentación, pero como les digo, esto igualmente es un resumen grandísimo, o sea, muy corto de toda la información que hay que tener en cuenta cuándo vamos a planificar una liberación. Ya otro de los puntos súper importantes es cuándo realizar la liberación. Lamentablemente muchas veces y sobre todo cuando son centros de rehabilitación que dependen de recursos externos o cuando son gubernamentales o cuando son universidades, etc., tienden a tener muchas presiones externas, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos, no sé, que viene el ministro y el ministro tiene que estar presente en la liberación o tal persona importante tiene que estar presente en la liberación. Entonces muchas veces, lamentablemente, presionan a los centros de rehabilitación, a realizar liberaciones, no cuando el animal o el lugar y el cuándo más adecuado para el animal, sino porque necesitan hacer divulgación, una prensa, el sábado, porque así puede venir más gente y podemos hacer una nota de prensa, etc. Entonces tenemos que ser dentro de lo posible, entendemos que es importante realizar divulgación y que obviamente las liberaciones son el momento perfecto para atraer público, para atraer recursos, para atraer atención, para hacer divulgación y educación ambiental, pero siempre sin afectar negativamente a los animales y por ende el cuándo va a ser específicamente dado por el estado del animal, idealmente. Obviamente muchas veces también tenemos que ver el tema de los recursos, a veces cuando son animales que tienen unas rehabilitaciones muy largas, como por ejemplo lo que ocurre con reptiles, no tenemos los recursos para tener animales tanto tiempo, entonces digamos que a veces se hace lo que se puede, pero utópica, idealmente hay que obviamente realizarlo cuando los animales estén completamente aptos y que estemos asegurados que van a tener una sobrevivencia ideal en su medio ambiente. Bueno, esto era más o menos lo que estábamos hablando, de que también es importante entonces el cuándo también de las comunidades. Siempre hay cierta flexibilidad, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, hay veces que hay un animal que ya está listo para ser liberado, pero podemos incluso alargar un poco su estadio de cautiverio porque podemos asegurar, podemos realizar el día de la liberación, no sé, en unas semanas del día del medio ambiente, entonces podríamos hacer una gran actividad del día del medio ambiente y aprovechando y liberando a este animal. Depende, o sea, tampoco podemos ser tan tajantes, ¿no? Por ejemplo, si es un animal que ya tiene bastante tiempo en rehabilitación, que mantiene los niveles adecuados, que no está estresado, que está, por ejemplo, en un recinto de preliberación, nosotros podemos alargar un poco estos tiempos. Esto va a depender, obviamente, de la especie, de las condiciones, de los recursos, etcétera, pero si se puede, idealmente sí, porque obviamente estos momentos de rehabilitación son momentos maravillosos que atraen una gran cantidad de personas, que atraen recursos, que hacen educación ambiental, etcétera, pero todo es un balance, ¿ya? Y obviamente cada caso es específico según la zona, según los recursos y según la especie. Obviamente, por ejemplo, en reptiles tenemos un poquito más de flexibilidad porque son animales un poco más adaptables, ¿ya? En aves tenemos menos, en mamíferos va a depender del mamífero, va a depender del recinto donde lo tengamos y de los recursos porque, obviamente, dependiendo de la especie también, el tiempo en cautiverio, según su alimentación, va a captar muchos más recursos dependiendo de una especie de la otra. Bueno, ya los tipos de liberación, esto va a depender también, obviamente, de la especie y de qué tipo de rehabilitación se realizó. Existen dos tipos de liberación específica, una es la liberación dura y la otra es la liberación blanda. La liberación dura es una liberación más directa en donde los animales simplemente son liberados sin realizar un previo proceso de adaptación. Esto es muy factible, sobre todo cuando son animales que tuvieron un poco tiempo de rehabilitación, cuando son animales que además van a ser liberados en su mismo sitio donde fueron capturados y realmente no hay como un cambio comportamental del animal durante su estadio en cautiverio. Ya se utiliza, bueno, realmente no se utiliza poco, se utiliza más de lo normal, pero digamos que es la más adecuada solamente en estos casos. Cuando son animales, por ejemplo, que estuvieron en un proceso de rehabilitación mucho más largo, cuando son animales que tuvieron algún proceso que afectar a su movilización, cuando son animales criados en cautiverio, etcétera. Ahí sí, y obviamente también cuando son animales un poco más evolucionados, entre comillas, es decir, unos animales que se adapten mucho más al cautiverio, como ya venimos hablando de los felinos, de los citácidos, primates, etcétera. Ahí ya se recomienda, obviamente, realizar una liberación blanda, en donde se hace una liberación, digamos que, paulatina y en donde podamos ir acostumbrando previamente a los animales a este nuevo ambiente o a su ambiente donde va a ser liberado. Aquí, por ejemplo, podemos hacer uso de animales, o sea, de recintos de pre-liberación, que fue lo que hablamos anteriormente, en sitio, ojalá en el lugar donde va a ser liberado el animal, en donde cerquemos este lugar y podamos monitorearlo, incluso utilizando cámaras nocturnas, dependiendo de la especie, obviamente, o cámaras diurnas, etcétera. Pero en donde nosotros, en resumen, podamos vigilar estos animales lo más constante posible para asegurar que están teniendo un comportamiento adecuado, que nos asegura que va a tener una supervivencia en su medio natural. Por ejemplo, acá en Chile hay una organización que se llama Chinchimén, que trabaja con chungungos, con nutriamarina, lontra felina, y estos animalitos, bueno, hay muy poca información de cómo se debe realizar una rehabilitación adecuada, ellos son uno de los primeros que están haciendo este trabajo. Bueno, en Perú también se trabaja con esta especie, pero bueno, acá ellos han tenido éxito realizando liberación justamente blanda con estas especies, en donde ellos realizan un monitoreo constante del individuo en el sitio donde van a ser liberados, por medio de cámaras, antes lo realizaban por medio de monitoreo visual, obviamente bien difícil, porque además estos son animales que son prácticamente idénticos unos a los otros. Entonces ahora ellos realizan, por ejemplo, le colocan unos albergues en el sitio donde va a ser liberado el animal y dentro de ese albergue, como ven ahí, le colocan cámaras y así ellos pueden estar monitoreando adecuadamente que el animal está teniendo una adaptación adecuada a su medio natural. Y bueno, en este caso hay una gran cantidad, sobre todo se trabaja también con aves, en aves también podemos hacer un recinto ya de pre-liberación, en donde este recinto se coloca en el sitio donde va a ser liberado el animal y durante un tiempo obviamente se deja cerrado con su alimentación, donde se asegura que el animal está cazando, etcétera, o alimentándose adecuadamente y cuando ya vamos allá a realizar la liberación, en vez de soltarlo, simplemente se abre el lugar para que el animal pueda tener libre acceso, entra y salga, entra y salga, hasta que en algún momento ya no regrese más idealmente. Cosas así se puede trabajar. Bueno, ya para finalizar, algunos tips y recomendaciones según el grupo animal. En anfibios entonces, bueno, ya sabemos que estos animales no van a tener un proceso o un problema de comportamiento, pero sí tenemos que estar muy cuidadosos con el tema de la introducción de patógenos, ¿ya? Así que es muy importante, sobre todo con el tema de la quitridomicosis, ranavirus, hay una gran cantidad de patógenos que han sido asociados a la traslocación de anfibios, ya sea por traslocaciones antropogénicas realizadas por humanos o por invasión de especies exóticas. Entonces, siempre es importante realizar un diagnóstico extensivo en donde aseguremos que no estamos traslocando también o introduciendo patógenos al medio natural, en anfibios, ¿ya? En reptiles, en reptiles son un poco más flexibles, ya estos son animales que, bueno, obviamente sí se acostumbran al humano, sobre todo cuando relacionan humano con alimentación, pero acá podemos ser un poco más flexibles con los temas de tiempos de rehabilitación. Por ejemplo, tortugas, si no tenemos los recursos necesarios, es un animal que ya se está mejorando adecuadamente, podemos incluso, hay casos en donde se liberan animales que todavía no están 100% cicatrizados, pero que ya obviamente pasó la infección, etcétera. Entonces, todo esto, digamos que tiene una flexibilidad dependiendo, como ya le digo, los recursos del lugar, de las necesidades, etcétera. Por ejemplo, tortugas marinas, siempre vemos que la mayoría de las liberaciones se hacen en tierra, ya en donde se hace todo, la comunidad va a la playa y se libera al animal, el animal camina, entre comillas, o se arrastra por la arena, llega al agua y eso, todo muy bonito. Pero realmente no es todo muy natural, porque las tortugas no tocan tierra, solamente tocan tierra cuando emergen del nido y cuando las hembras regresan a colocar su juego. Entonces, estamos, digamos, ahí haciendo ciertas conductas que no son muy normales para, obviamente, tener toda la atracción del público, pero idealmente las liberaciones a las tortugas deberían ser en el agua, porque son animales que, desde que son, ya emergen del nido hasta que son animales adultos, nunca regresan a tierra. Pero obviamente es más difícil llegar a una población en barco o en lancha a alta mar o en zonas costeras cuando son animales más costeros, etcétera. Entonces, como le digo, todo depende, hay que movilizarse un poco según las opciones y según la especie. Bueno, en aves también depende muchísimo de la especie, por ejemplo, en citácidos, mucho más difícil, sobre todo cuando son citácidos, que la mayoría son animales gregarios, pero hay posibilidades. Por ejemplo, se pueden realizar grupos, aquí en Chile también realizan un trabajo muy bonito con el loro tricahue, bueno, con varias especies de loro que son víctimas, lamentablemente, del tráfico ilegal de fauna silvestre, pero realizan liberaciones en donde ellos van agrupando individuos y hacen unos grupos, valga la redundancia, con estos animales que van rehabilitando y poquito a poco, obviamente, llega un animal, hay un proceso adaptativo para que se acostumbre al grupo, etcétera, pero al final logran realizar un grupo completo establecido para poder liberar directamente la banda, o sea, el grupo de aves a su medio natural con un grupo conformado, que es lo ideal. Entonces, obviamente, todo esto va a también depender, también la temporada, si son animales migratorios, por ejemplo, aves marinas, hay aves marinas que solamente están en la alta mar, entonces ahí sí o sí, idealmente, la liberación debería ser en un sitio que mantenga su trayecto normal de su ruta migratoria, etcétera. Y, bueno, mamíferos, ya la cosa se complica un poco más, aquí casi siempre es casi imprescindible realizar una adaptación al medio en donde va a ser liberado, bueno, por ejemplo, estos lo están realizando en Argentina, en donde están realizando liberación de jaguares y reintroducción, de hecho, en jaguares en sitio, en un parque nacional en donde prácticamente se extinguieron, entonces, muchos de estos jaguares, además ellos los recuperan de sitios que vienen de zoológicos o que han sido criados en cautiverio, etcétera, entonces hay todo un proceso de adaptación, de reenseñarles a cazar, de reenseñarles a ser un animal silvestre, y, bueno, obviamente aquí los recintos tienen que ser lo más natural posible, lo más parecidos a su entorno natural posible, en donde permita monitorear, entonces, que va a tener todas estas conductas normales para poder ser liberado a su medio natural. Y, bueno, ya para finalizar, es súper importante o idealmente realizar un monitoreo post-liberación, ya que esto realmente va a ser lo único que realmente nos va a decir si el proceso de liberación fue exitoso, porque cómo sabemos que un proceso de liberación fue exitoso, o sea, de rehabilitación fue exitoso, no es la liberación del animal, es la supervivencia del animal post-liberación, y la única manera de saber esto es si podemos realizar un monitoreo post-liberación. Para esto, obviamente, hay una gran cantidad de técnicas, hay marcajes específicos según especie, hay incluso ya radiotransmisores en donde podemos, que se cargan hasta con luz solar, es muy útil, sobre todo cuando son animales migratorios, hay otros tipos de marcajes que son mucho más simples, que son simplemente por código, obviamente dependiendo de la especie, cada quien tiene su, digamos, el tipo de marca que se tiene que utilizar, todo está bien estandarizado en la mayoría de las especies, hay métodos que puedes obtener la información simplemente por radiotelemetría, hay métodos que sí hay que capturar y recapturar a los animales, hay métodos incluso cuando son animales más grandes y más llamativos y que son fáciles de identificar a larga vista, que en donde simplemente podemos hablar, si es que es una zona periurbana, etc., hablar con los habitantes de la zona, si es una zona, no sé, costera, hablar con los pescadores de la zona, que nos mantengan al tanto informados, si venga el animal o no, todo esto obviamente depende, del animal, si es un animal local, si es un animal que realiza migraciones, si es un animal que se puede ver, si es un animal nocturno, obviamente esto no sirve, este, de los recursos, obviamente, este, mientras los marcas, el aparato sea más, digamos, tecnológico, obviamente más costoso, pero no, no, eso no realmente no es como algo que nos debe limitar, porque hay una gran cantidad de fondos a los cuales se pueden aplicar, entonces si realmente se está trabajando en un centro de rehabilitación, es bueno que una persona se dedique a buscar fondos, a buscar maneras de tratar de, dentro de lo posible, realizar el monitoreo de especies, sobre todo si son especies en peligro de extinción y sobre todo si son especies de alto nivel trófico, en donde vamos a realmente necesitar saber si es que la liberación fue exitosa porque el animal tuvo una supervivencia pos-liberación adecuada, y esto es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de carnívoros, y sobre todo cuando estamos hablando de animales territoriales. Bueno, ya para concluir, yo creo que aquí nos fuimos un poco, mucho, mucho tiempo, pero bueno, como les digo, es un tema bastante importante, este, y esto realmente es un abreboca, y bueno, los que trabajan con rehabilitación, es importante entonces que traten de alimentarse más en este tema, de leer mucho sobre este tema, este, y entender que, digamos que nuestra, nuestra, uno de los puntos más importantes de rehabilitación, sí, obviamente es el bienestar animal, pero realmente el foco de esto no es el bienestar individual, el foco de esto es aportar a la salud ecosistémica, por ende, todo lo que se realice tiene que asegurar que hay un mínimo riesgo para la salud ecosistémica, y esto es lo que nos va a balancear el que valga la pena, el que no valga la pena, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ya, es importante entonces tener no un enfoque individualista, sino un enfoque poblacional, incluso comunitario, de hecho, en donde aseguremos que la rehabilitación de este individuo va a realmente tener un efecto positivo en el ecosistema, porque si no, o si el riesgo es muy alto, entonces realmente no vale la pena, ya, así que ahí que tenemos que balancear todo y obviamente poner en la otra balanza todo lo que es el costo o la inversión para la rehabilitación y los riesgos que acargaría realizar la liberación de estos animales. Bueno, aquí están entonces los libros en donde pueden buscar como la información más dura de cómo realizar liberaciones, esta es la guía de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en donde tienen toda la guía específica para realizar las liberaciones, esto se puede descargar de internet libremente, también los estándares mínimos para la rehabilitación de fauna silvestre, y esta guía la realizaron hace poco acá en Chile, el Manual Básico Operacional de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre en Situaciones de Desastre, y lo interesante es que, bueno, está en español, es una información, digamos que es un lenguaje bastante no coloquial, fácil de entender, y obtienen mucha información de las guías, solo que de una manera un poco más didáctica, más fácil de entender, y sobre todo en español, así que se los recomiendo, también ponen el título en internet y hay de dónde descargarlo libremente. Bueno, y finalmente, ahora sí, les recuerdo que tenemos entonces nuestro entrenamiento XL, que va a comenzar en febrero y, bueno, finaliza en mayo, es más de dos meses de información, de clases tres veces a la semana, en donde vamos a abordar todos los temas de rehabilitación de fauna silvestre desde cero, es para gente tanto que no ha tenido experiencia como los que sí, porque digamos que vamos a ir por varios niveles, desde lo más básico hasta lo más, un poco más específico, incluso vamos a incluir lo que es manejo y medicina de animales exóticos, así que, bueno, va a estar súper completo, ahí obviamente vamos a abarcar mucho más de lo que es el tema de la liberación y de la importancia de las diferentes premisas de las que hablamos hoy, así que, bueno, métanse en nuestro link que está directamente en nuestra página de Instagram y ahí van a poder ver toda la información referente a nuestro entrenamiento que va a estar súper bueno y súper completo. Y, bueno, finalmente, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, comenten si les gustó, comenten qué otros temas les gustaría que habláramos, yo sé que esta fue un poco más larga que las demás, pero vamos a tratar de la que más sea un poquito más corta, compartan si les interesó y, sobre todo, activan las notificaciones para que estén pendientes de nuestros próximos videos. Así que, bueno, qué más les interesa que les compartamos por este medio, muchas gracias por su atención y nos vemos en el entrenamiento.